Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solte la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor muy bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mil besos En los propios brazos El que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Ya sé querer mirarme En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quede la fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor muy bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mil besos En los propios brazos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Ya sé querer mirarme En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!